Tienes heridos, tan lleno de arreglación Te amo, perro, hay cariño Sé que me he pasado mal Por eso quiero pedirse Te amo, perro, hay cariño Padre, si lo he pedido Hoy comprendo lo que vale Y solo seré querido También no es tan difícil Te amo, perro, hay cariño Sé que me he pasado mal Por eso quiero pedirse Te amo, perro, hay cariño Padre, si lo he pedido